En aquella cárcel era porque Dios quería formar su carácter. Dios quería que Jeremías lo conociera en aquella cárcel que Jeremías estaba metido. Yo no sé en qué problema tú estás pasando, qué circunstancias de la vida estás atravesando. A lo mejor tú piensas que es para mal, pero es donde ahí Dios te está procesando. Es donde ahí Dios te está formando el carácter y el proceso que estás pasando te va a ser más dependiente de Dios. El problema que estamos viviendo en los últimos tiempos, que mucha gente quiere depender de los hombres. Pero muchas veces los procesos vienen para que tú aprendas a conocer a Dios, para que tú aprendas a conocer a Dios y aprendas a entender que Dios está contigo. Que aunque los amigos y tu líder espiritual te puedan dejar tus hermanos, los pastores, amén, todos, tu padre y tu madre. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Con todo eso yo te recogeré. Mire qué lindo, mi amado hermano, cuando nosotros entendemos que Dios no nos ha dejado, usted comienza a caminar sabiendo que Dios está contigo. Me llama la atención, mi amado hermano, cuando dice la Biblia que Jeremías aún estando preso en una cárcel, Dios comienza a visitarlo. Ahí no estaban los amigos de Jeremías. La amistad que Jeremías tenía con sus amigos se terminó. A mi amado hermano, la alegría que había Jeremías se le terminó. Ya no había los amigos que lo visitaban. Mi amado hermano, llegará un momento donde tus amigos te dejarán. Llegará un momento donde todos te dejarán y te sentirás solo. Pero es allí donde Dios, donde tendrás la visitación de Dios. Jeremías, mi amado hermano, en el libro de Jeremías 33.1, Jeremías comienza a decir, vino palabra a mí diciendo. Mi amado hermano, vino palabra de Jeremías, dice, aún estando preso. Mira qué lindo, Jeremías tal vez pensó que cuando estaba en esa cárcel, Jeremías pensó que Dios se le había olvidado. Jeremías pensó a lo mejor que nadie se acordaba de él. Pero déjame decirte, había un Dios que había puesto sus ojos en Jeremías, mi amado hermano. Porque Dios sabía que el propósito con el cual Dios había permitido que Jeremías fuera a aquella cárcel. Era para que Jeremías conociera más a Dios. Yo no sé a lo mejor qué problema tú estás atravesando. Yo no sé a lo mejor qué proceso tú estás atravesando. Pero es ahí donde Dios te va a formar con un hombre. Como una mujer, una guerrera de Dios. Que tú aprendas a depender de él, mi amado hermano. Y Jeremías comenzó a quedar impactado. Cuando él comienza a decir, vino palabra de Jehová aún estando preso. Mire Jeremías está diciendo, aunque yo esté preso, mis amigos se han olvidado. Pero hay un Dios que no se ha olvidado. Yo vengo a decirte, es el mismo Dios que no se olvidó del profeta. Es el mismo Dios que no se ha olvidado de ti en lo que estás atravesando. Jeremías dice, aunque yo esté preso, Dios no se ha olvidado. Todavía Dios me sigue hablando. Jeremías está diciendo, el Dios que me hablaba allá afuera cuando yo estaba libre. También me está hablando aquí en esta cárcel cuando yo estoy preso. El Dios que estaba conmigo cuando yo, cuando todo me estaba saliendo bien. También está conmigo cuando todo me está saliendo mal. Yo no sé qué cosas te están saliendo mal en tu vida. Yo no sé a lo mejor qué cosas estás pasando y sientes que te están saliendo mal. Pero déjame decirte, a Jeremías le estaban saliendo mal las cosas. Jeremías estaba en una cárcel. A los ojos de Jeremías todo le estaba saliendo mal. Pero ¿sabe qué pasó? Que de pronto la visitación de Dios llegó a aquella cárcel. De pronto Jeremías comenzó a entender que no era como él pensaba. A lo mejor Jeremías pensó que ya nadie lo iba a visitar. Que ya Dios se vio olvidado de él. Pero Jeremías de pronto recibe la visitación de Dios en aquella cárcel. Y Jeremías comienza a decir, aún Dios me sigue hablando en esta cárcel. Hoy vengo a decirte, es lo que estás atravesando. Dios todavía te sigue hablando. Dios todavía te sigue diciendo que Él está contigo. Que no importa lo que estás atravesando. Dios no te ha dejado. Y Jeremías comenzó a ser impactado. Porque Jeremías después entendió. Que aquella cárcel era para que Dios formara un carácter en él. ¿Qué carácter será que Dios está formando en el proceso que estás atravesando? Yo no sé a lo mejor qué proceso tú estás atravesando. Pero déjame decirte que los procesos vienen. Muchas veces es para Dios procesar tu carácter. Para Dios formar tu carácter. Más antes a lo mejor dependía de los hombres. Pero en el problema que estás atravesando te das cuenta que los hombres te han dejado. Y te das cuenta que el único que está contigo. Que el único que sabe tu problema y que sabe tu dolor y que sabe tu enfermedad. Que sabe cómo tú te sientes en tu interior. Se llama Dios. Y cuando tú comienzas a entender que Dios sabe lo que tú estás pasando. Tú comienzas a decirle Señor. Tú conoces mi condición. Señor tú sabes cómo me siento. Más antes las cosas se las contaba a los hombres. Más antes las cosas a lo mejor se las contaba a tu pastor. Señor se las contaba a tus amigos. Pero ahora ya no se las cuentas a tus amigos. Porque te das cuenta que tus amigos no te pueden ayudar. Te das cuenta que el único que te puede ayudar se llama Dios. Y es por eso que ahora todo ha obrado para bien. Y eso es lo que Dios quiere. Dios muchas veces por eso va a permitir los procesos. Para que tú le cuentes las cosas a él. Y no se las cuentes a los hombres. Mucha gente mi amado hermano a través del proceso. Has aprendido a depender de Dios. Más antes le contaba las cosas. Lo que te pasaba en tu vida. Se las contaba a los hombres. Pero ahora en lo que estás atravesando te has dado cuenta. Mi amado hermano que tus amigos te han dejado. Y que el único que está contigo. Y que el único que no te ha dejado se llama Dios. Y a través del proceso. Has aprendido a contarle las cosas que estás pasando a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que tengas una relación íntima con él. Que en el día bueno y en el día malo. La relación. Con los hombres amado hermano. Y es por eso que es ahí. Donde Dios va a formar nuestro carácter. Mi amado hermano. Porque muchas veces nosotros. Cuando todo está bien. Muchas veces hemos aprendido a depender de los hombres. Pero cuando Dios forma. Cuando mira. Mucho carácter. Por medio de los procesos. A lo mejor tu esposa te ha dejado. A lo mejor tu esposa te dejó. Pero es ahí donde Dios quiere que tú luches. Es ahí donde Dios quiere. Mi amado hermano. Que tú sigas luchando. Por lo que el diablo te ha querido destruir. A lo mejor muchas veces. Mi amado hermano. Satanás quiso destruirte. Y muchas veces dependía de los hombres. Pero ahora Dios quiere que aprendas a depender de él. Hay mucha gente que dice. Ya mi matrimonio no va a ser restaurado. Ya mis hijos no van a volver de vuelta. De vuelta a los caminos de Dios. Pero Dios. Dios es ahí donde Dios quiere. Que tú tengas un encuentro claramente. Cerca con él. Mire que lindo mi amado hermano. Jeremías está dando cuenta. Que cuando él está en aquella cárcel. Ahí no hay amigos. Ahí no hay nadie mi amado hermano. Que le esté diciendo. Jeremías yo estoy contigo. Sino que el único que lo está visitando. Se llama Dios. Y Jeremías pudo ser formado. Jeremías entendió. Que el único Dios que estaba con él. Era el Dios mi amado hermano. Que lo había llamado desde el principio. Mira que lindo mi amado hermano. Y eso es lo que está pasando. Y Dios viene y le dice a Jeremías. Clama a mí. Y yo te responderé. Jeremías entendió. Que en aquella cárcel. Donde él estaba preso. Donde estaba él solo. La única voz que escuchó. Fue la voz de Dios. Mi amado hermano. Yo no sé a lo mejor. Tú has querido escuchar la voz de tus amigos. La voz de tu pastor. La voz de tu líder. La voz de tu padre. De tus amigos. De tus hermanos. Pero es ahí donde Dios quiere. Que aprendas a escuchar la voz de él. Jeremías mi amado hermano. Por mucho tiempo estaba preso. Pero de pronto Jeremías. Dice que comenzó a escuchar. Una voz de Dios. Y le dijo. Jeremías clámame en esta cárcel. Yo te voy a responder. Yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Y cuando Jeremías entiende. Que Dios está con él. Jeremías comienza a ser un hombre. Que comienza a depender de Dios. Ya no depende de los hombres. Ya no depende. Mi amado hermano. De sus amigos. Sino que comienza a depender de Dios. Porque hay un Dios. Que lo está visitando. En aquella cárcel. Hay un Dios. Que le está diciendo. Jeremías clámame. Tu socorro soy yo. Mi amado hermano. El que te va a ayudar. Soy yo. El único que está contigo. Soy yo. Mi amado hermano. Y por eso Dios quiere. Que aprendas a depender de él. Y Jeremías en una cárcel. Comenzó a escuchar la voz de Dios. En una cárcel. Dios lo comenzó a visitar. Y Dios le dice a Jeremías. Jeremías clámame. Yo te voy a responder. A lo mejor tú quieres una respuesta. En el proceso que estás atravesando. Pero Dios te dice. Yo te voy a responder. Clámame. ¿Sabes por qué? Donde tú te das cuenta. Que solamente Dios es el único. Que no te deja. En el momento más difícil. Muchas veces vas a pasar proceso. Muchas veces tus amigos se te van a amontonar. Tus hermanos te van a decir. Yo estoy contigo. Tus hermanos te van a decir. Te amamos. Pero en el peor momento. Te darás cuenta. De que todos aquellos amigos. Que un día te prometieron. Una persona que estaba contigo. De pronto van a desaparecer. Pero muchas veces. Muchas veces no es porque ellos quieran. Sino porque muchas veces. Dios lo permite. Para que tú aprendas a depender de él. Porque si tú quieres. Amén. Si tú quieres ser alguien más grande. En lo espiritual. Si tú quieres cada día más. Que Dios te use. Si tú cada día más. Quieres ver el poder de Dios. Dios primero te va a capacitar. Es por eso que muchas veces. El proceso viene. Para capacitarte. El proceso te capacita. Para que tú puedas. Ser capacitado. Para recibir. Lo que Dios te va a dar. Mi amado hermano. Dios no te va a dar algo. Sin antes no formar tu carácter. Dios no te va a dar algo. En lo espiritual. Un ministerio. Sin antes. Dios no te capacita. Como un hombre. Y como una mujer de Dios. Primero Dios tiene que formarte. Primero Dios tiene que formarte. Como un hombre. Que va a ser pasado por el juego. Pasado por las aguas. Mi amado hermano. No importando. Lo que tú estés atravesando. Dios va a formar tu carácter. Y el carácter. Muchas veces. Dios te lo va a formar. Por medio de las pruebas. Por medio del dolor. Por medio de la angustia. Vemos a un Job. Un Job. Mi amado hermano. Que de pronto. Un Job que era prosperado. Tenía familia. Tenía hijos. Tenía bienes económicos. Estaba bien. Pero de la noche a la mañana. Le quitaron todo. Un día. Mi amado hermano. De pronto. Le llegaron malas noticias. Yo no sé. Que malas noticias. A lo mejor a ti. Te están llegando. No sé. Que malas noticias. A lo mejor a ti. Te han llegado. A Job de Presto. Hice la Biblia. Que le comenzaron a venir. Malas noticias. Que todo lo había perdido. Mi amado hermano. Pero ¿sabes qué? Era ahí donde Dios. Estaba tratando con Job. Era ahí donde Dios. Estaba formando el carácter de Job. Dios quería que el carácter de Job. Fue formado. A través del proceso. A través de lo que Job. Estaba atravesando. Dios quería. A formar el carácter de Job. Porque Satanás. Dice la Biblia. Que llegó hasta el cielo. Y le dijo. Job te adora. Y le dijo por lo que tiene. Pero dice la Biblia. Que Dios. Permitió. Mi amado hermano. Que Satanás le quitara todo. Pero era que Dios mismo. Quería formar el carácter de Job. Pero con todo eso. Aunque Job le quitaron todo. Todo lo que tenía. Aún murieron sus hijos. Aún su esposa lo dejó. Y le dijo. Maldice a Dios y muérete. Job se dio cuenta. Que no dependía. De sus bienes económicos. Job se está dando cuenta. Que aún su propia mujer. Sus propios hijos. Ya no están. Aún sus propios amigos. Comienzan a cuestionarlo. Job comienza a entender. Que el único. Que el único. Que está con él. Se llama Dios. Pero aunque Job. Mi amado hermano. Le quitaron todo. Dice la Biblia. Que cuando Job recibe. Aquella mala noticia. Él viene y se postra a tierra. Y dice. Jehová dio. Y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vemos como el carácter de Job. Era un carácter formado. Job no se puso. No estaba triste. Por lo que le había hecho. Él dijo. Sea Dios bendito. Yo no sé a lo mejor. Que es lo que a ti te han quitado. Pero Dios quiere. Que a pesar de lo que te han quitado. Tú todavía tengas algo. Que ofrecerle a Dios. A Job le habían quitado todo. Pero no le habían quitado. Mi amado hermano. Ese carácter. Esa adoración. Que él tenía para Dios. Y algo impresionante. Que cuando Dios te forma el carácter. No importando lo que estés atravesando. En el momento más difícil. Tú todavía vas a tener algo. Que ofrecerle a Dios. Es posible. Que te hayan quitado todo. Pero vengo a decirte. Mi amado hermano. No sé si todavía. Tú tienes algo. Que ofrecerle a Dios. A Job le habían quitado todo. Job ya no tenía nada económicamente. Pero algo que no le habían quitado. Era su adoración. En el peor momento. Job está sacrificando algo. Porque era un hombre con carácter. Que a Dios lo estaba procesando. Mi amado hermano. Para que Job entendiera. Que el único que estaba con él. Se llamaba Dios. Y me impactaba esta palabra. Mi amado hermano. Otro que fue procesado. Se llama José. José mi amado hermano. Dice la Biblia. El libro de Génesis 40. Mi amado hermano. El libro de Génesis. Dice la Biblia. Que José. Era el hijo preferido. Por Jacob. Mi amado hermano. José era el hijo preferido. Por Jacob. Le tenía túnicas. De muchos colores. Era un joven que soñaba. Era el joven más querido. Pero de pronto. Mi amado hermano. Dios comenzó. A procesarlo. Comenzó a formar el carácter de José. Mira que tremendo. Muchas veces. Mi amado hermano. Pensamos. Muchas veces hay cosas. Que todos nos están saliendo bien. Pero de la noche a la mañana. Vienen momentos difíciles. Pero es ahí. De donde Dios quiere. Que así como tú te gozas en el momento bueno. Dios quiere que también tú te gozas en el momento malo. Y Dios lo va a hacer a través del proceso. Formando tu carácter. Que tú aprendas a depender de él. Aún en el momento más difícil. Gloria sea al Señor. Aún en el momento más difícil. Dios quiere que tú aprendas a depender de él. Me llama la atención. Porque dice la Biblia. Que José comenzó a tener sueño. Dice la Biblia. Que José comenzaba a tener sueño. Y siempre cuando tú tienes. Cuando tú comienzas a tener sueños en el ministerio. Comienzas a tener sueños en Dios. Comienzas a anhelar algo en Dios. Vas a comenzar a ser procesado. Y Dios va a comenzar a formar tu carácter. Esa es la Biblia que los hermanos. Comenzaron a sentirle envidia a José. Comenzaron. Comenzaron a menospreciarlo. Mire. Dios comienza a permitir. Que José comience a ser procesado. Pero era porque Dios quería formar el carácter en José. Porque en José había un gran llamado. En José había un gran ministerio. Pero Dios antes de todo. Quería formar su carácter. Para que José aprendiera a depender de él. No de los hombres. Porque José era el joven querido por su papá. Era el joven que su papá lo quería mucho. Era el joven consentido por Jacob. Pero Dios quería. Que José no dependiera de sus padres. Ni de sus hermanos. Dios quería que José aprendiera a depender de él. Mi amado hermano. Dice la Biblia que los hermanos comenzaron. A lanzarlo a una cisterna. Comenzaron a aborrecerle. Y es ahí donde Dios comienza a formar el carácter de José. José mi amado hermano. Cuando fue vendido. José llegó a estar en una cárcel allá en Egipto. Pero ¿sabe qué? Ahí José se dio cuenta que ahí no estaba su papá. Su papá que lo quería tanto. Ahí no estaban sus hermanos. Ahí no estaban sus amigos. José se dio cuenta que el único que estaba con él. Se llamaba Dios. Y es ahí donde José comienza a ser formado en carácter. Comienza a depender mi amado hermano. De Dios. Y no de su padre. No de sus hermanos. No de sus amigos. José está dependiendo de Dios. En una cárcel. Y por eso muchas veces mi amado hermano. Dios te va a formar tu carácter por medio de los procesos. Por medio de lo que estás atravesando. Es ahí donde Dios te va a formar. Y es ahí donde Dios comenzó a formar a José. Porque José se dio cuenta. Que cuando estaba en aquella cárcel. Ahí no estaba su papá. Ahí no estaba Jacob. El que le hacía túnica de colores. Allá no estaban sus amigos. No estaba aquel padre que lo consentía. No. Ahí solo estaba José el solo. En aquella cárcel. Estaba siendo menospreciado por aquellos que estaban alrededor. Pero allí José entendió. Que ahí ese proceso. Lo hizo más poderoso para aprender a depender de Dios. Esa cárcel donde José estaba. Ese menosprecio que José había pasado. Lo hicieron más mi amado hermano. Más poderosos en Dios. Mira que lindo. Lo hicieron más poderosos en Dios mi amado hermano. Siempre los procesos que tú estés atravesando. Amentearán más poderosos en Dios. Y es donde Dios ahí va a comenzar a formar tu carácter. Y cuando José entró en el proceso. Dios comienza a formar el carácter de José. José era el niño consentido que dependía de su padre Jacob. Pero José se dio cuenta que cuando entró en aquella cárcel. Comenzó a olvidarse de su padre. Comenzó a olvidarse de aquella túnica de colores. Comenzó a olvidarse de aquellas cosas mi amado hermano. De cómo su padre lo consentía. Y comenzó a depender de Dios. Dios comenzó a olvidarse de la dependencia de su papá. Y de sus hermanos. Y de sus amigos. Ahora la dependencia de José. Ya no está de su padre. Ya no está de sus amigos. Sino que está de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. A lo mejor en el proceso que tú estás atravesando. Tú dices. ¿Por qué será que un hermano no me llama? ¿Por qué será que mi pastor no me llama? ¿Por qué será que mi líder espiritual no tiene cuidado de mí? No. Es que Dios quiere que tú aprendas a depender de él. Dios quiere que tú comiences mi amado hermano. A ser formado. Y que tu carácter comience a ser entrado en carácter. Para Dios mi amado hermano. Poder cumplir la obra que tiene con tu vida. Porque en José. Había un gran llamado en José. ¿Pero qué pasó? Para Dios poder llevar a José. A ser gobernador en Egipto. Primero Dios tenía que capacitarlo. Tenía que formarlo. Porque el proceso te capacita. Para recibir lo que Dios te va a dar. El proceso te capacita. Para que tú puedas ver. Lo que Dios va a hacer en tu vida. Si tú estás pasando proceso. Es porque Dios está formando tu carácter. Y te está haciendo que tú dependas de él. Para lo que tú le estás pidiendo. Amén. Te está capacitando ahorita. Todo lo que estás pasando. Si estás pasando desierto. Si estás pasando proceso. Déjame decirte que tu carácter está siendo formado. Que tu carácter está siendo formado a través del proceso. Mi amado hermano. Cuando José sale de la cárcel. Ya no es el mismo José que dependía de papá y de mamá. Cuando José sale de aquella cárcel. Después de que lo llevan ante Faraón. José es un hombre formado. Que depende de Dios. Y no depende de los hombres. A lo mejor el proceso que tú estás pasando. Te harán más dependiente de Dios. No vas a depender de tu pastor. No vas a depender de tus hermanos. Ni de tu mamá. Ni de tu papá. Sino que serás un hombre. Un joven. Y una mujer. Mi amado hermano. Que atravesarás por encima de los demonios. Por encima del problema. Por encima de lo que te venga. Tú le enfrentarás sabiendo que Dios está contigo. Que Dios no te ha dejado. No importando cómo se te levante el problema. No importando la tempestad que se te levante. Tú vas a comenzar a caminar por encima del problema. Sabiendo que el Dios. Mi amado hermano. Que te ha llamado. También va contigo en el problema. Va contigo en el proceso que estás atravesando. Y el problema no te va a poder detener. Mi amado hermano. Por eso muchas veces. Dios va a formar tu carácter. Para que tú entiendas. Mira que cuando el proceso viene. Te hace más dependiente de Dios. Y te olvida de los hombres. Mira que lindo. O sea que el proceso. Viene para que tú tengas una relación con Dios. Para que tú ya no tengas una relación con tus amigos. Ni con tus hermanos. Ni con tu líder. Sino que la relación que ahora tú vas a tener. Va a ser una relación con Dios. Por medio del proceso. Muchas veces el proceso. Te obliga a que tengas una relación con Dios. Muchas veces el proceso. Te obliga a que tú puedas creerle a Dios. Dios porque a lo mejor le has contado las cosas a tus amigos. A lo mejor le has llamado a tus amigos. Y tus amigos no te han contestado. A lo mejor has esperado una llamada de tu amigo. Pero aún tu amigo se ha olvidado de ti. Pero te das cuenta que cuando tus amigos. Cuando tú esperabas una llamada de tu amigo. Te das cuenta que no te llamaron. Entonces esa misma razón. Te ha llegado a entender. Que tu dependencia totalmente tiene que ser de Dios. Te das cuenta que en el peor momento. Los amigos se van. Te das cuenta que en el peor momento. Los amigos que te decían yo estoy contigo. A lo mejor tu pastor. A lo mejor todos los que te rodeaban. Los que un día estaban contigo. Cuando todo te estaba saliendo bien. Ahora que todo te está saliendo mal. Te das cuenta que desaparecieron. Que ya no están. Pero aún eso mismo Pablo dice. Que sabemos dice Pablo. El apóstol Pablo. Que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sabes por qué? Porque en medio de tu proceso. Dios ha formado un carácter. Para que tú aprendas a conocerlo. Para que tú aprendas a tener una relación con él. Mi amado hermano. Ya ahora ya no le cuentan las cosas a los hombres. Sino que le cuentan las cosas a Dios. Más antes le contabas a tus amigos cómo te sentías. Pero ahora se la estás contando a Dios. Cómo te sientes. ¿Sabes por qué? Porque has reconocido que tu socorro viene de Jehová. El cual hizo los cielos y la tierra. Tu socorro viene de Dios. Amado hermano. Cuando tú entiendes. Mi amado hermano. Que la ayuda. Que la ayuda que tú necesitas es de Dios. Tú ahora comienzas a depender de Dios. Ya no depende de los hombres. Hoy Dios te dice que dependas de él. Hoy Dios te dice que lo que estás atravesando. Cuéntale el problema a él. Que no se lo cuentes a los hombres. Dios ha permitido muchas veces que lo que estás atravesando. Tus amigos te dejen. ¿Sabes para qué? Porque Dios quiere tener una relación contigo. Y José en una cárcel. Jeremías en una cárcel. Elías en un desierto. Job en un momento más difícil. Tuvieron una relación con Dios. Es decir que el proceso te forma. Un carácter para que tú ya no pierdas el tiempo con tus amigos. Ahora ganas el tiempo hablando con Dios. Ahora le dices Señor. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este proceso? ¿Cuál es el motivo de mi amado? Y tú comienzas a interesarte en lo espiritual. Más antes te interesabas tal vez en las amistades. En las amistades y hablabas tal vez de otras cosas. Pero ahorita a través del proceso. Te has enfocado en el plan de Dios. Porque muchas veces el proceso te ha obligado a que dependas de Dios. A lo mejor quisiste contarle las cosas a tus amigos. Pero tus amigos no te respondieron. Llamaste a lo mejor a alguien que pensaste que te iba a ayudar. Y no te respondió. Pero te das cuenta que en ese momento es. Donde clamaste a Dios. Y Dios te oyó. Mira que lindo. Quiero leer este salmo amado hermano. Este salmo que es muy poderoso. Que se encuentra en el libro de los salmos. Mientras estoy predicando se me viene a la mente. Amén. Es un salmo muy bonito que yo lo quiero compartir con cada uno de ustedes. Gloria sea al Señor. Porque sabemos que Dios es bueno amado hermano. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Formar nuestro carácter cada día. Que dependamos de Él. Gloria sea al Señor. Mira lo que dice el salmo 50.15. Para ti a lo mejor que estás pasando un momento difícil. Te voy a dar una clave. Para que tú no clames a los hombres. Y no que clames a Dios. Salmo 50.15 dice. Invócame en el día de la angustia. Y vendré. Dice. Y te libraré. Y tú me honrarás. Mira lo que estás atravesando. Dios te dice. Invócame en tu angustia. Si estás pasando angustia. Dios en esta hora te dice. Invócame. Que yo vendré. Mira que lindo. Cuando tú te conectas con Dios. Inmediatamente. Dios desciende por medio de su Espíritu Santo. Y te consuela. Dios desciende por medio del poder de Dios. Y comienza a consolarte. Mira salmo 50.15 dice. Invócame en el día de la angustia. Dice. Te libraré. Y tú me honrarás. Mira que lindo. Tú comienzas a honrar a aquel Dios que te ha librado. Tú comienzas a honrar a aquel Dios. Que te escuchó en el momento de la angustia. Déjame decirte. David sabía. Que los procesos forman tu carácter. David sabía. Mi amor. Que el proceso. Forma el carácter de cada uno de nosotros. Por eso David. Fue dependiente de Dios. Y fue independiente de los hombres. A lo mejor tú has dependido de los hombres. Pero Dios quiere que tú aprendas a depender de él. A lo mejor. A lo mejor todo te estaba saliendo bien. Pero déjame decirte. Que llegará el momento difícil. Donde todo te va a salir mal. Pero es ahí. Lo dice Pablo. Que los que aman a Dios. Todas las cosas. Ayudan para bien. Miramos a aquel José. Mi amado hermano. Aquel José que tanto fue procesado. Que fue metido en una cisterna. Fue vendido. Después fue metido en una cárcel. Pero después miramos. Que después del proceso. Después de que Dios formó su carácter. Dios lo levanta. Mira que lindo. O sea que primero lo que Dios va a hacer. Para ponerte a un nivel más alto. Lo que va a hacer es que primero. Va a formar tu carácter. O sea cuando yo digo. Cuando hablo de formar carácter. Estoy hablando de un hombre. Que no depende de los hombres. Estoy hablando de un hombre. Que no te mueves ni por nada. Ni por nadie. Sino que depende del Dios que le sirve. Crees a Dios. Y nadie te mueve de ahí. Cuando hablo de carácter. Hablo de alguien. De una solidez en el Señor. Que no te va a mover cualquier cosa. No te va a mover una crítica. No te va a mover el desánimo. No te va a mover la soledad. No te va a mover la prueba. ¿Por qué? Porque tu carácter ha sido formado. Has aprendido a conocer a Dios. Que tú le sirves. Y después cuando José. Fue procesado en carácter. Fue procesado en carácter. Fue formado en carácter. Dios. Mi amado hermano. Mi amado amigo. Lo saqueó de aquella cárcel. Y Dios comienza a ponerlo en alto. Aquel José que estaba en una cárcel. Ahora está siendo gobernador en Egipto. Mira que lindo. O sea que después de que Dios forma tu carácter. Después de que Dios te procesa. Dios te va a comenzar a levantar en alto. Pero primero es necesario el proceso. Para que Dios te ponga en alto. Mira que lindo. José después de que estaba en una cárcel. Después Dios lo puso en alto como un gobernador. Ya no era aquel que era menospreciado. Sino que era aquel que Dios lo había puesto en alto. Como un gobernador. Lo que él decía. Mi amado hermano. La gente hacía. Lo que José decía. En aquel palacio. Mira que lindo. Dios lo levantó en alto. Pero es necesario. Muchas veces los procesos. Porque para José. Poder estar en aquel palacio. Primeramente tuvo que ser procesado. Para que hubiera un carácter formado en él. Porque todo líder espiritual. Todo hombre. Que quiere estar en un puesto alto. Para liderar. Para que Dios te use. Primeramente. Dios tiene que formar tu carácter. Que no te mueva nada. Ni por nadie. Que te muevas por fe. No por vista. Que no te muevas por lo que oyes. Ni por lo que ves. Ni por lo que sientes. Sino que has aprendido a ignorar. La realidad de lo que tú sientes. Y has aprendido a conocer a Dios. No importando lo que tus ojos ven. No importando lo que sientes. No importando lo que oyes. Te mueves por la fe. Que produce lo que no se ve. Mira que lindo. ¿Sabe por qué? Porque aún Jesús cuando anduvo con sus discípulos. Mi amado hermano. Los discípulos miraron muchas señales. Miraron milagros. Miraron prodigios. Los discípulos miraron un Lázaro. Que se levantó al tercer día de los muertos. A los cuatro días de muertos. Perdón. A los cuatro días de muertos. Ellos pudieron ver que un Lázaro los levantó. Pudieron ver cuando levantó a la hija de Jairo. Pudieron ver cuando levantó a aquel hijo de la viuda de Naín. Muchos milagros pudieron ver cuando convirtió. Aquellos panes. Cuando convirtió. Cuando multiplicó. Aquellos panes. Cuando aquellos peces los multiplicó. Pudieron ver todas esas señales. Pero ¿sabe qué? Aún Jesús quería formar el carácter de sus discípulos. Por eso dice la Biblia que. Cuando después de que hicieron el milagro de los panes y los peces. Jesús les dijo. Pasemos al otro lado. Y comenzó a decirle que se montara en una barca. Pero en una barca ¿sabe qué pasó? Se levantó una gran tempestad. Dios quería saber. Jesucristo quería saber. A ver si ellos creían. Así como habían visto tantas señales. Tantos milagros. Tantos prodigios. Jesús quería saber. A ver si su carácter había sido formado. Aún en el momento más difícil. Y sé la Biblia que cuando se levantó aquella gran tempestad. Ellos comenzaron a tener miedo. Comenzaron mi amado hermano a luchar. Y comenzaron a tener miedo. Mi amado hermano ¿sabe por qué? Porque Jesús quería formar el carácter de ellos. Es fácil decir. Yo conozco a Dios cuando todo te sale bien. Aquellos discípulos se alegraban cuando miraban las señales que Jesucristo hacía. Se alegraban cuando miraban que un Lázaro resucitaba. Se alegraban cuando miraban que los leprosos eran limpios. Y ellos decían. Yo te creo. Tú eres el hijo de Dios. Pero cuando miramos que una gran tempestad se la levante en medio del mar. Ahí todos comenzaron a tener miedo. Comenzaron a dudar. Y es por eso muchas veces mi amado hermano que Dios nos tiene que meter en la tempestad. Que Dios nos tiene que meter por medio del problema. Para ver si en realidad nosotros le creemos a Él. Y hemos aprendido a depender de Él. Porque en aquella gran tempestad que se levantó en el mar. Dice la Biblia. Después de que Jesús hizo el milagro de los panes y los peces. Ellos habían visto las señales. Ellos sabían mi amado hermano. Quién era Cristo en realidad. Pero qué pasó cuando estaban en medio del mar. Dice la Biblia que se levantó una gran tempestad. Ahí Jesús comenzó a formar el carácter de ellos. A verse en realidad ellos. En realidad creían en Cristo. Pero ¿sabe qué pasó? Comenzaron a dudar. Muchas veces Dios. Dios muchas veces Dios va a permitir. Amén. Meterte en lugares. Amén. Que a lo mejor te vas a sentir solo. Pero es donde Dios va a formar tu carácter. Para ver si en realidad tú conoces a Dios. Tú conoces a Cristo. Aquellos discípulos cuando miraron la tempestad. Dice la Biblia. Que comenzaron a tener miedo. Comenzaron a dudar. Dice la Biblia que miraron que las aguas. Que aquellas aguas comenzaron a levantarse. Y aquellas aguas ya se estaban metiendo en la barca. Déjame decirte. Muchas veces Dios va a permitir. Que pareciera que el problema ya va a tumbar tu matrimonio. Que pareciera que el problema. Que la debilidad ya te va a destruir. Que pareciera que el desánimo. Mi amado hermano. No te va a detener. Pero es ahí donde Dios quiere. Mi amado. Formar el carácter. A través del proceso. A través del desánimo. Dios quiere formar el carácter que hay en ti. Dios quiere. Aprendían a depender de él. En el momento de la tempestad. En el momento que la barca estaba siendo azotada. Jesucristo quería probarlos. Mi amado hermano. Jesucristo iba en la barca. Y mire que tremendo. Aquellos discípulos estaban con miedo. Y sin embargo Jesucristo iba en la barca. Y sabe que era lo que Jesucristo quería. Era procesarlos para formar el carácter. Y probarlos a ver si en realidad. A pesar de tantas señales que sus discípulos habían visto. Él quería saber. A ver si en realidad ellos confiaban en él. En el peor momento. Pero vemos que ellos rapidito se olvidaron de las señales. Rapidito se olvidaron de aquel Cristo. Que hacía grandes señales y milagros. Ellos decían. Yo creo en ti. Rapidito se olvidaron de aquel Cristo. Mi amado hermano. Que ellos procesaban. Que conocían. ¿Sabe dónde se olvidaron? Cuando aquella barca estaba siendo azotada por la sola. Y sin embargo dice la Biblia que Jesús. Que Jesucristo. Iba durmiendo en aquella barca. Mi amado hermano. Muchas veces Jesucristo nos va a probar. Él quiere ver. Mi amado hermano. Nuestra actitud en el peor momento. Dios va a formar tu carácter a través del proceso. Aquellos hombres. Mi amado hermano. Fueron metidos en aquella barca. Jesucristo le dice. Pasemos al otro lado. Jesucristo los está probando. Porque Jesucristo sabía. Que todo el mundo lo adoraba. Cuando miraban que hacía grandes señales. Jesucristo miraba que sus discípulos estaban alegres. Pero Jesucristo. Él dijo. Voy a ver si en realidad me adoran. Cuando están en la tempestad. Voy a ver si en realidad me adoran. Cuando su barca esté siendo azotada en el mar. Mi amado hermano. Voy a ver si ellos me creen. Cuando está siendo azotada. Cuando aún la barca pareciera. Que ya se le está metiendo el agua. Dios quiere que tú aprendas a conocerle. Gloria sea al Señor. Mi amado hermano. Y mire que tremendo. Y dice la Biblia que esta barca. Las aguas comenzaron a meterse en la barca. Mire que tremendo. Y cuando a una barca se le están metiendo las aguas. Está dando a entender que ya está a punto de hundirse. Mi amado hermano. Es posible que tú digas que tú ya no te quedas en fuerza. Y tú sientas que estás a punto de hundirte. Pero sabes que. Aunque tu barca. Aunque el problema. Tú sientas que ya te está hundiendo. Déjame decirte. Yo conozco uno. Que va contigo en medio de la barca. Que va contigo en tu problema. ¿Qué es lo que Jesús? ¿Cuál era la intención de Jesús? Cuando llevó a sus discípulos en el mar. Para probarlos en aquellas grandes olas que se estaban levantando. El propósito de Jesús era. Formar el carácter de sus discípulos. Ver a un Pedro que decía. Señor yo te creo. Ver a un Pedro que se maravillaba. A ver si se maravillaba en aquella tempestad. A como se maravillaba cuando estaba viendo las señales. Mi amado. Ese es el problema que está pasando muchas veces en nosotros. Que nosotros cuando todo nos está saliendo bien. Damos gloria a Dios. Glorificamos a Dios. Pero cuando todo nos está saliendo mal. Se nos olvida del Dios que le glorificamos. Cuando todo estaba saliendo bien. Vemos a sus discípulos. Que ellos mismos se agarró. Dice la Biblia que ellos se regocijaban. Cuando miraban las grandes señales que Jesús hacía. Pero sin embargo en una barca que está siendo azotada por las olas. Lo que ellos están manifestando es miedo. Se olvidaron del Cristo mi amado hermano. Que había hecho tantas señales. Se olvidaron del Cristo mi amado hermano. Mi amado hermano. Pedro se olvidó del Cristo que le había sanado la suegra. Rápidamente a Pedro se le olvidó. Mire que tremendo. Pero sin embargo dice la Biblia. Que aquí abarca. Dice la Biblia que unas olas tan grandes. Que aún en la barca. Las aguas comenzaron a meterse. Mira hasta que motivo. Mira hasta donde Jesús. Llegó a probar a sus discípulos. Para verse en realidad. Los discípulos lo conocían. Y confiaban en él en el peor momento. Y Dios quiere amado amigo. Amado hermano. Que nosotros aprendamos a depender de él. En el peor momento. Mi amado hermano. Yo ya estoy terminando con este mensaje. Pero aún Dios. Dice la Biblia que al mismo Cristo. Dice la Biblia que quiso quebrantarlo. Quiso quebrantarlo mi amado hermano. Jesucristo fue menospreciado. Fue vituperado mi amado hermano. Varón de dolores. Dice la Biblia que él fue como herido. Como cordero. Fue llevado al matadero. Fue herido por nuestro pecado. Hoy vengo a decirte. Jesucristo. Dios lo formó. Formó el carácter a través de escupidas. Lo escupieron. Lo latigaron. Le pusieron una corona de espina. El carácter de Jesús fue formado a través de los procesos. Los procesos muchas veces. Van a formar tu carácter. Si tú quieres ser un líder. Si tú quieres predicar la palabra. Si tú quieres que Dios te use. Dios va a formar tu carácter. Para que dependas de Dios. Y no dependas de los hombres. Que no dependas de tu pastor. Que no dependas de tu esposa. Que no dependas aún. Ni de tus hijos. Ni de nadie. Sino que aprendas a ser consolado por Dios. Mi amado hermano. Qué lindo. Es cuando nosotros. Aprendemos a ser consolados por Dios. Mi amado hermano. Que no has aprendido a ser consolado. Por una palabra de un hermano. Y damos gloria a Dios. Por aquellos amigos. Por aquellos hermanos. Que te dan una palabra de aliento. Amado hermano. Pero. Amado hermano. Pero la excelencia está. Cuando tú aprendes a depender de Dios. Dios bendiga a lo mejor. Todos aquellos que te han dado una palabra de aliento. Gloria a Dios. Pero el verdadero carácter. Dios te lo forma. Cuando nadie te da una palabra de aliento. Cuando solo estás tú. Y él. Al igual que Jeremia. Jeremia en aquella cárcel. Se dio cuenta. Que fue ahí. Donde la conexión estaba con él. Ya Jeremia se olvidó de sus amigos. Se olvidó de su pastor. Se olvidó de su líder. Y del único Dios que se acordaba. Era del Dios que lo había llamado. Los procesos muchas veces vienen. Para que tú te acuerdes del Dios que te llamó. Porque a lo mejor. A lo mejor vas a querer que muchos amigos te llamen. Pero las amistades. Muchas veces Dios va a impedir que te llamen. Porque Dios quiere tener una conexión contigo. Dios quiere. Amén. Que los peores momentos de tu vida. Que aún como te sientes. Que le digas a él. Dios sabe como tú te sientes. ¿Sabe qué es lo que pasa amados hermanos? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros. Muchas veces nosotros. Le contamos cómo nos sentimos a nuestros amigos. A nuestros pastor. Y que no está mal. Mi amado hermano. Pero muchas veces. Los amigos te van a decepcionar. Los amigos muchas veces. Cuando tú le cuentas algo. Lo que van a hacer. Que van a hablar mal de ti. Pero cuando tú le cuentas algo a Dios. Nunca te van a. Dios nunca te va a decepcionar. Dios siempre. Mi amado hermano. Dice la Biblia. Que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ni su oído se ha grabado para oír todavía. Dios tiene el oído para escucharte. A lo mejor los oídos de tus amigos se han cerrado. Pero el oído de Dios todavía está abierto. Para escucharte cada vez que tú clamas. Dice la Biblia. Todas ellas te librará Jehová de la aflicción que estás pasando. Dios te librará. Mi amado hermano. No importa lo que estás atravesando. Hay un Dios que ha prometido. Librarte de lo que estás atravesando. Dice la Biblia. Claman los justos. Y Jehová los oye. A lo mejor tu amigo no te ha oído. A lo mejor le has hablado a algún amigo. O algún hermano a tu líder. Y no te ha escuchado. Pero déjame decirte. Si tú clamas a Dios. Dios te va a escuchar. Jeremías 33.3. Dice la palabra. Clama a mí. Y yo te responderé. Dios no dice que clames al pastor. No clames a tu hermano. No clames a tu amigo. Dios dice ve. Clama a mí. Fíjate que lindo. Dice ve. Y yo te responderé. ¿Sabes por qué mucha gente no tiene una respuesta de parte de Dios? Porque estás clamando a tus amigos. Estás clamando a las personas equivocadas. Pero clama a Dios. Y dice ve. Yo te responderé. Si tú quieres tener una respuesta de Dios en el proceso que estás atravesando. La clave está. En que tú le clames a Dios. Y cuando tú le clames a Dios. Tu oración no va a ser en vano. Dice la Biblia. Yo te responderé. Es decir que cuando tú clamas. Una respuesta de Dios vas a tener sobre tu vida. En lo que estás atravesando. Mi amado hermano. Y eso es lo que Dios quiere. La mayoría de hombres. Mi amado hermano. Como el profeta Elías. El profeta Jeremías. Ezequiel. Daniel. Fueron hombres procesados. Sin embargo. Ellos aprendieron a ser formados en carácter. Y conocieron a Dios. Cuando en el peor momento. Cuando estaban solos. Podemos ver a Daniel. Que en un foso de los leones. Ahí Dios los va a restaurar. Podemos ver a Cedrach. Mesáñiga y a Benebo. Cuando lo meten al horno de juego. Ahí se le apareció el ángel. Mi amado hermano. Mira que lindo. O sea que en el momento más difícil. Es donde ahí Dios quiere que tú dependas de Él. Donde todos tus amigos. Van a desaparecer como la mieblina. Van a desaparecer como la espuma. Aquellos hermanos que te visitaban. Van a desaparecer. Pero es ahí. Donde tú vas a ser un hombre y una mujer madura. En lo espiritual. Que no te va a mover nadie. Ni por nada. Ni por lo que oigas. Ni por nada. Amado hermano. Amado hermano. Yo estoy terminando con este mensaje. Pero este es el mensaje que Dios ponía en esta mañana. En mi corazón. Bajo el tema. Dios te va a procesar. Para formar tu carácter. Mi amado hermano. Si tú estás siendo procesado. Es porque Dios está formando el carácter. ¿Sabes por qué? Porque el proceso. Te capacita. Para lo que Dios te va a dar. Si tú quieres seguir otro escalón. Primero Dios también tiene que capacitarte. Para lo que tú anhelas en Dios. Amado hermano. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición.